Serían aquellos mecanismos que conectan el cerebro con el músculo. El cerebro con el músculo, sí. ¿Quién más me puede informar? ¿Quién más me puede decir? ¿Quién más me puede informar? ¿Quién más me diga? Profe, buenas noches. Carlos, ¿cómo vas? Bien, sí, señor. Pues es la conexión, sí, entre cuerpo y el sistema muscular. Es que es cuando el sistema nervioso da ciertas señales que genera el movimiento del cuerpo, la famosa ATP. Ok. ¿Alguien más? Bueno. Vamos con la siguiente gráfica. Fuerza neuromuscular. Desarrollarás y mejorarás capacidades como la fuerza, la potencia, la velocidad, la flexibilidad o la estabilidad. La parte principal. La B. Aprenderás a moverte y a controlar mucho mejor tu cuerpo, lo cual te ayudará a evitar lesiones innecesarias. La parte C. Conseguirás mejores resultados en menos tiempo y de forma segura. La parte D. Conseguirás devolver la armonía a tu cuerpo. Y la parte E. Conseguirás movilidad y estabilidad articular, fortaleza muscular y control corporal. Les pregunto ya a ustedes. Cuando ustedes comienzan a hacer un entrenamiento, un calentamiento o un entrenamiento y comienzan con la movilidad articular, ¿Ustedes cuáles creen que son los músculos que ustedes emplean en esta situación? Yo primero empiezo trabajando, que empiezo trabajando gemelos, escritibiales, toda la parte que hace fuerza la pierna. Sí. Y después ya empiezo a trabajar un poquito también con los brazos. Una vez que se ha calentado un poquito las piernas, empiezo a trabajar un poquito con los brazos. Seguridad de manos, esas cosas. Perfecto. ¿Quién más me puede decir? Movilidad articular. ¿Cómo ustedes se estabilizan cuando hacen los movimientos con los arqueros? ¿Cómo los estabilizan en la movilidad articular? ¿Cómo ustedes piensan que pueden estabilizarlos? ¿Haciendo qué movimientos? ¿Cuáles ejercicios? Porque hasta ahora estamos, hasta ahora comenzando, pero con el transcurrir de ver las imágenes y de seguir hablando de los movimientos y todo, esto se va a poner más interesante aún. ¿Me entienden? ¿Cómo piensan ustedes eso? Consulta, profe, una pregunta. ¿Ese trabajo se puede hacer con el trabajo de coordinación, calentamiento con coordinación? ¿La movilidad articular? Sí. Tú puedes hacer extensión de brazos, obviamente. Movimientos de hombro, de cadera, de hombro. Lo que pasa es que por lo general, profe, cuando trabajamos lo que tiene que ver con la movilidad articular, se emplea más lo que son los rotadores. Exactamente. Todo lo que tiene que ver más hacia las articulaciones, entonces trabajamos más esos músculos estabilizadores. Perfecto. Perfecto. Muy bien, Misael Cordero, que me levantó la mano. ¿Qué dice Misael? Gracias, Misael. Profesor, muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches con todos. Justo mencionó el tema de activación, lo que es tema de movilidad articular. Bueno, normalmente yo la aplico, por ejemplo, trabajando los dos hemisferios. Por ejemplo, puede ser movilidad de rotación de muñeca con la mano izquierda y luego, al mismo tiempo, hacer movilidad articular del pie, la mano derecha y el pie izquierdo al mismo tiempo. Y así de manera viceversa, luego con la mano izquierda y luego el pie derecho. Y luego ya le doy un poquito más de complejidad, haciendo la cabeza, la mano derecha y el pie izquierdo, ¿no? Ya que ahí activando los hemisferios cerebrales, ¿no? Podría ser una idea. Ok, perfecto. Listo. Vamos a seguir enfocándonos, vamos a seguir adelantando para que ustedes vayan viendo esto. ¿Qué evitamos con los ejercicios neuromusculares? Entonces, en principio, esta idea está basada en el trabajo de fuerza y el equilibrio para conseguir un buen control corporal y evitar la producción de lesiones articulares, en especial de la rodilla. Entonces, les digo, cuando hacemos ejercicios neuromusculares, como todo lo que van a ver a continuación, porque ahora van a ver unos ejercicios en video y también en imágenes, es para conseguir un buen control corporal y también evitar, ante todo, las lesiones articulares, en especial de la rodilla. Entonces, alguien me escribió acá. Está fallando el audio, ¿están escuchándome bien? No, perfecto el audio, perfecto, perfecto. Ah, ok. Alguien me escribió que está fallando el audio. Bueno, entonces, ¿qué sucede con esto? Mire, vamos a mirar acá. Miren este ejercicio, ¿lo están viendo el video? Sí, sí. Lo están viendo bien. Sí, sí, perfecto. Bueno, ahora vamos a hablar de eso. ¿Qué creen ustedes que se está haciendo allí? Mírenlo. Extensión de los... Sí, extensión y ¿qué más? Les pregunto, a los que están ahí, ¿por qué el cambio...? Extensión de brazo y seguridad de mano. Sí, un momento. Les pregunto, ¿por qué el cambio...? Ahí se hace el cambio de pelota. ¿Por qué? Profe, ¿para la coordinación viso-manual? Sí. ¿Y también para...? ¿Para qué más? Y también para... ¿Qué es? Perdón. El trabajo propositivo, pues, el que está haciendo en el BOSU. Se lo repito. Mírenlo. Independencia funcional segmentaria, profe. Exactamente. Muy bien, Andrés. A mí no me salió esa palabra. Muy bien, Andrés. Felicidades. Bueno, hay que... El trabajo de fuerza, el trabajo en gimnasio, es fundamental, es indispensable. En todo lo que estamos... En los trabajos de fuerza neuromuscular, porque trabajamos todos los músculos. Y yo les he dicho a ustedes, y les dije, les he dicho en las anteriores ponidas, ya llevamos 32 desde octubre del año pasado. Y a medida que pasa, les voy diciendo a ustedes que nosotros tenemos que saber, como entrenadores de arqueros, cuáles son los músculos que utilizamos, por ejemplo, en una toma alta, en un despeje, en una chique, cuáles son... En una pelota con un desvío lateral. Todo eso. Y a veces no lo sabemos. Y es bueno que lo sepamos. Y aparte de eso, si no lo sabemos, tenemos que preguntar. Porque eso no nos hace inferior a nadie, al contrario. Nos enseña cada día a crecer. ¿Verdad? ¿Estamos claros? No, sí estamos claros. El compañero recién también dijo... Alguien tiene otra pregunta. Profesor, ¿qué tal? Sí. Misael. Misael. Sí. Respecto al video, creo que le damos muchos recursos al arquero, ¿no? Porque en realidad, ahí puedes cambiarle con la mano derecha a través de la pelota de tenis, pelota de voleibol, pelota de básquetbol, pelota de fútbol. Y mientras más recursos creo que tenga, va a tener buenas decisiones en una acción táctica, ¿no? En lo que es aspecto motriz. Entonces, y ahí creo en el video, le das la parte fuerza, la fuerza dinámica y con el aspecto técnico, ¿no? Creo que es un tema de multifuncional, en realidad, y se aprovecha de manera inteligente, creo yo, ¿no? Aparte de la parte visual, la parte motora, la parte motriz, la parte fuerza. Entonces, bien, bien, bien. Y creo que por ahí, como dije, profe, la parte visomotor, ¿no? La parte visual, la parte, aparte que también es la parte visión periférica, porque en realidad, mientras maneja sus 180 grados, es mucho mejor, ¿no? Exactamente. Vamos a seguir. Muy bien. Mire, ahí está. ¿Qué es la transmisión neuromuscular? La transmisión neuromuscular es un proceso esencial en la fisiología humana que implica la transferencia de señales desde las neuronas motoras hasta los músculos, lo que permite la contracción muscular y el movimiento. Entonces, ¿qué sucede allí? Nosotros le damos, le mandamos señales, ¿sí? Motoras, desde las neuronas hasta los músculos. Y así los músculos se contraen en todos los movimientos que hacemos. Ahora lo van a ver, ahora lo van a seguir viendo. Entonces, es muy importante esto, demasiado importante. Entonces, ya ustedes ya van, vamos, poco a poco vamos asimilando el tema. Seguimos. Buenas noches. Buenas noches, mi profesor, saludos. Mire, ahí está. ¿Cómo le vamos mandando señales al cerebro? ¿Sí? ¿Lo están viendo? ¿Lo están viendo, verdad? Sí, el profe, el punto celeste. ¿Cómo dice? El punto celeste es el que nos va guiándole. Sí, claro. Entonces, esto es una coordinación. La parte sensorial de la neurona, ¿sí? El camino que recorre, el camino que recorre y llega aquí al cerebro, ¿verdad? Y esto nos va ayudando para la movilidad. Por eso nuestros arqueros y los actos que ellos hacen y todos los movimientos, los reciben acá, miren, acá. Y lo llevan acá. Y lo terminan acá, en esta parte. Entonces, eso es importante. ¿Por qué? Porque ustedes tienen que enseñarles a los arqueros que ustedes tienen que enseñarles miren este movimiento acá, miren. ¿Lo están viendo? ¿Lo vieron? Sí. Se lo repito. Mírenlo ahí. El del medio, el cuadradito. La imagen. Eso. Ahí está. Exacto. Cuando alguien quiera preguntar algo, por favor, me dice. O vamos. Vamos a seguir. Miren este movimiento, miren. ¿Están viendo el video, no? Mírenlo, mírenlo. Es parte que tiene que haber una extensión, una coordinación, una precisión, todo. ¿Qué ven ahí? ¿Qué ven ahí? Coordinación, fuerza. Un poquito de fuerza de pierna con el elástico y un poquito de fuerza de pierna, un poquito de fuerza con el brazo, con la media sin back, con el balón con peso. Elongación. Exacto. ¿Quién más me puede informar? Ninguno. gesto técnico de espada. Gesto técnico de espada, sí, señor. Creo, profe, creo que más que todo es la toma de decisiones, ¿no? Porque en realidad hay varias tareas y tiene que accionar qué gesto técnico, qué mano usar, ¿no? Es como que no es la pieza mental en ese momento, ¿no? Sí, señor. Muy bien. Bueno, vamos a seguir. El tema es extenso. Mire, el trabajo anterior que acaban de ver puede parecer bastante simple. ¿Puedo opinar algo? ¿Cómo no? Lo repito. Sí, mi profe, este, en relación al video que acabo de mostrar, pues ahí se está haciendo una construcción de una huella cognitiva, el cual es un proceso a partir de la práctica. Ahí podemos trabajar la parte neuronal, que es la memoria, la percepción, que viene siendo la atención, la interpretación, que es el análisis del trabajo y del gesto a realizar, la producción de alternativas y las funciones ejecutivas, para posteriormente llevarla a una reacción, que es la capacidad más habilidad del portero. Entonces, ahí empezamos a instruir al portero en la lectura de juego y a la toma de decisión. Por lo menos usted está haciendo un entrenamiento neuromuscular, donde el portero tiene que interpretar todo el trabajo a realizar. Entonces, son algoritmos resolutivos, pues, o un criterio decisional, más el almacenamiento de experiencias positivas, el cual produce el ejercicio a realizar. Gracias. Perfecto, Fernando. Muy bien, excelente. Muy bien, sí, señor. Una respuesta concreta y clara. Excelente. Muy bien, vamos a pasar a la otra imagen. Entonces, en la figura, como lo dijo Fernando, también el trabajo anterior parece simple, pero en su ejecución, pero vamos a descomponer músculos por músculos y observaremos de que de simple no hay nada, ¿me entiende? Hay veces nosotros, o ustedes, o yo, hacemos trabajos que aparentemente son simples. A la visión de los demás, y en la parte de que la gente lo vea, lo analice, parece un trabajo simple, pero no es un trabajo simple. Es un trabajo, es un trabajo que tiene su ciencia. Entonces, las personas, hay trabajos que son simples, que tienen un significado impresionante, y hay trabajos que son muy extensos, y de pronto no tienen el valor o el resultado del trabajo simple. Entonces, por eso los movimientos o los trabajos se tienen que mezclar de acuerdo a lo que nosotros necesitamos. Si yo veo, por ejemplo, que hay una, un arquero necesita mejorar en las salidas, en la toma alta, cortar centros, pues yo tengo que buscar la manera de buscar ejercicios para hacer la toma alta y para poder ejercitar y que haya una buena ejecución de la parte muscular, de la ubicación, y del recorrido que hace dentro en el arco. Eso surge en cuestión, en fracción de segundos. En estos días yo escuchaba a un entrenador que fue entrenador en México, que fue arquero, ustedes lo deben conocer, de la selección argentina. Fue, estuvo en el mundial del noventa, del setenta y cuatro, fue tercer arquero. ¿Norberto Copponi? ¿Cuál? ¿Norberto Copponi? No, 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 él es... ¿Es La Volpe? La Volpe, Ricardo. Sí, Ricardo La Volpe estaba diciendo, y yo me puse a mirar lo que él decía, y estaba diciendo que los trabajos de neuromusculares con el arquero eran, la ejecución a estos tiempos era muy buena porque había mejorado y ya el arquero nosotros podíamos darle indicaciones cómo tenía que actuar dentro del terreno y dentro de su lugar, en la parte donde se se posesiona de la pelota y cierra y hacía chiques y todo lo que hacemos. Pero él decía también que no les estábamos enseñando a los arqueros a recorrer el arco. ¿Sí saben qué significa eso? Alguien que me diga que recorrer el arco. Caminar bien, caminar bien todo el área chica, el área grande, no caminar con el pie aplanado, caminar siempre en punta de pie, posición de arquero, con la posición de arquero y con la posición de abertura de pierna, a la altura de los hombros, siempre agazapado, posición básica y leyendo la jugada, siempre leyendo la jugada, dando indicaciones, moviendo las manos, pidiendo si mi defensor y mi lateral no tiene salida, pido el balón para salir jugando yo, cambiar de frente y otras cosas. Bueno, mire, sí, has dicho unas cosas, yo quisiera preguntarles a los que están allí, ¿cuántos? Sí, Fernando. Andrés. Andrés, 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 luego sigue Fernando, dime Andrés. Ya, profe, pues para mí lo que usted dice sería el que es el manejo del área, el hacer bien los desplazamientos y recorridos y la lectura de juego, la interpretación, jugar con las intenciones también del rival. Obviamente, pues, de parte de la parte técnica, obviamente uno ya hace el manejo táctico, ¿no? Muy bien, muy bien, compañero. Perfecto. Ese sería mi aporte, profe. Muy bien, compañero. Fernando, Fernando, ¿Ibas a decir algo? Sí, mi profe. Cuando usted habla más o menos del recorrido que se hace en la portería o en la 5 con 50 o 16 con 50, pues sabemos que viene siendo una optimización táctica, que es el proceso de las capacidades intervinientes del portero. Ahí buscamos disminuir los tiempos de procesos involucrados en la lectura de juego como la toma de decisiones, ¿cierto? Entonces, la lectura de juego viene siendo disminución del tiempo de percepción, foco altesional, recolección de datos, memoria y lo que recolecta y cómo lo recolecta para interpretar el momento de la realidad de juego. También es la disminución del tiempo de interpretación, que es el análisis, la reacción de datos recolectados, que lo relaciona y cómo lo relaciona para esa toma de decisión. Entonces, a partir de ahí, ese componente de recorrido, pues, viene siendo la optimización táctica, mi profe. Perfecto. Sí, señor. Mire, hay una cosa importante. Les quiero preguntar, les iba a preguntar a Fernando, a todos. En el área de la cinco con cincuenta o en la dieciséis con cincuenta, ¿cuántos arcos hay? Uno solo. Con el arquero. O sea, tenemos un arco principal de la cancha, pero ¿cuántos arcos creen ustedes que hay? No se lo han planteado, no se lo han preguntado. Uno solo mide dieciocho. Yo sé que hay un arco ahí, pero les pregunto, ¿cuántos arcos creen ustedes más que hay ahí? Profe, hay arcos laterales también. Bueno, mire, hay arcos más arcos. Cuando uno corta los centros bajos. Bueno, hay arcos imaginarios, ¿sí? Entonces, cuando nosotros, la pregunta que les dije a ustedes, porque lo que decía, lo que decía el técnico argentino que fue técnico de la golpe, lo que decía la golpe es cómo nosotros vamos asimilando la parte de, en la portería, la parte frontal, lo que acaba de decir, creo que fue Andrés, el arco lateral, o sea, de acuerdo a cómo nos movamos, no solamente existe el arco frontal, existe el arco lateral, ¿sí o no? O sea, les pregunto ya a ustedes, por ejemplo, Helio, ¿cuántos arcos creen ustedes que hay? Si tenemos dos arcos laterales y uno frontal, ¿qué otro arco podríamos tener allí? Helio, o alguien que me diga. Andrés. Profe, los arcos laterales pues son los que están, cuando uno corta los centros, por ejemplo, cuando hay un balón de costado, ese es uno, pues otro de los demás arcos, ¿no? Los arcos laterales. Perfecto. Sí. También hay arcos en las salidas rápidas, que son diagonales. Sí. Obviamente, pues la portería principal, pero eso, ¿no? Es lo que, o por lo poco que conozco, Profe. Bueno, les voy a explicar algo, de pronto ya lo saben, les voy a explicar lo que yo pienso. Cuando hacemos el, por eso les pregunté que cómo se recorría el área y que ustedes que pensaban de que, de lo que dijo la golpe, de que nosotros, que los arqueros no sabían caminar el área, que tenían que mejorar muchas cosas. Entonces, yo les digo a ustedes, ¿qué pasa? Cuando recorremos el área, si es la 5 con 50, porque vienen balones de costado, la parte del arco lateral, nosotros tenemos que enseñarles a nuestros arqueros a hacer muy bien la ejecución y a pararse bien, entonces podemos hacer tres arcos, dos laterales y uno frontal. Y en esos tres arcos, dos laterales y uno frontal, vamos a empezar a enseñarle a nuestros arqueros, estoy hablando ya, estoy hablando ya, arqueros ya mayores de nivel profesional, pues, y juveniles, cómo tienen que moverse y cómo tienen que tratar de que los arcos laterales, cuando ellos se paren por las pelotas, sean casi exactos al arco frontal, ¿me entiendes? No estamos hablando de altura, estamos hablando de el achique, de cerrar, porque hay pelotas que ustedes han visto, lo pueden haber visto incluso en la Copa América y en la Copa Europea, que le pasa la pelota al arquero casi por las barbas, por las piernas de ellos y no hacen ningún gesto técnico. Entonces, tenemos que salir frontalmente, tenemos que después, tiran la pelota acostado, salimos lateralmente, y lo más importante, ustedes lo saben, que se lo he colocado aquí en ponencias anteriores, es no dejar en ningún momento que el rival te gane la pelota, por cualquiera, cuando hay, usted sabe muy bien que eso es cuestión de dos segundos, una desatención y chao. A eso me refiero. Bueno, vamos a seguir. Miren lo que ustedes estaban hablando ahora. Músculos de miembros superiores. ¿Cuáles son los músculos de los miembros superiores? Desde el viernes pasado. Músculos de los miembros, ya. Hombros, brazos, antebrazos y manos. Cuatro mil vueltas. Estos músculos, les pregunto ya a ustedes, ¿En qué gestos técnicos los utilizamos? Deme un ejemplo. Deme un ejemplo. ¿En cuál? ¿Alguien que me diga? Puede repetir la pregunta, mi profe. Los músculos de miembros superiores, los hombros, los brazos, los antebrazos y las manos. Deme un ejemplo de una acción en la cual utilizamos los músculos de miembros superiores. ¿Cuál sería? Cuando hacemos seguridad, profe. Ahí se utilizan todos estos músculos. Cuando hacemos seguridad. Perfecto. ¿Quién más me puede dar otra? Yo, profe. Cuando también descolgamos un centro. Descolgamos un centro. Toma alta. ¿Quién más me puede decir? Bueno, mi profe. Cuando hablamos de los músculos de las extremidades superiores, se habla más que todo de las articulaciones primarias. En este caso, glenumeral, que es la articulación del hombro, el cual me hace hacer elevaciones frontales, laterales, que son abeducciones y aducciones. Y ahí me permite hacer un movimiento del bíceps brachial. Cuando el profe decía el balón de seguridad o blocaje, uno hace una flexión de brazos y estimulamos el músculo agonista, vendría siendo el bíceps brachial. Y cuando hacemos la extensión, el músculo antabolista vendría siendo el tríceps brachial. También se utiliza mucho la articulación radiocarpiana, que es la articulación de la muñeca. Y me permite hacer movimientos de flexores y extensores y rotación interna y externa. Entonces, si hacemos una extensión de extremidad superior y no flexionamos al recibir el impacto, puede causar una lusación o una lesión grave de la articulación radiocarpiana. Entonces, son las tres articulaciones primarias, hombro, que es glenumeral, codo, que es humerunar, y radiocarpiana, que es la articulación de las muñecas. Son las principales fuentes de nosotros como porteros para poder tener un buen gesto técnico. Bueno, perfecto, perfecto, muy, pero muy bueno, muy bueno lo que acaba de decir, muy claro todo. Excelente, excelente. ¿Alguien tiene alguna otra opinión? Muy bien, profesor Fernando, excelente. ¿Alguien tiene alguna otra opinión? Muy bueno, muy bueno. Miren, hay algo también importante que ustedes, yo pienso que pueden lograr y que pueden hacer, y ese es fundamental. ¿Sabe qué es? Adivinen qué piensan ustedes que debe ser, que es fundamental para lograr muchas cosas. Es el dominio de todas las acciones que hacemos, que las tengan claras. Y los trabajos que ustedes hacen, como les vuelvo y les repito, tienen que saber cuáles son la definición de los músculos, de las acciones. Como, por eso les pregunté, en los músculos de miembros superiores, cuáles músculos utilizamos. Y ustedes lo acaban de decir. Entonces, eso me gusta porque cuando hay algún problema, cuando hay una lesión o un golpe, ustedes ya van a saber en qué lugar está desarrollado el dolor, qué está pasando, y todas estas cosas que son determinantes dentro de lo que en realidad nosotros queremos que sea. Bueno, vamos a seguir acá, vamos a seguir acá, listo, vamos a seguir acá. Ahora vamos con los hombros. Posterior, su escapular, supraespinoso, infraespinoso, redondo mayor, redondo menor, y coraco brachial. Entonces, esa es la parte posterior de los hombros. Y ahí es donde nosotros hacemos las acciones de lo que ustedes, de los ejemplos que acaban de dar y de lo que yo les planteé y de lo que les acabo de preguntar. Entonces, es fundamental, es importante. ¿Qué sucede? Imagínense ustedes todo lo que están aprendiendo aquí hoy y lo que hemos aprendido y lo que yo aprendo con ustedes sobre, en realidad, esto tan importante que lo que es la parte neuromuscular, que es cuando le mandamos por el cerebro, le damos una orden al cuerpo de que realice ciertas acciones en determinados lugares. Entonces, es algo directo, es algo, como decía Fernando, rápido. Es algo, todo la terminología que ustedes emplean es fundamental. Y es importante que ustedes conozcan muy bien los músculos. Vamos a seguir. Miren acá esto. Miren esta figura. Mírenla acá. El hombro. El hombro. El músculo deltoides. Miren acá muy bien esto. Miren, el origen, la inserción, la función y la inervación. ¿Sí me entienden? Entonces, ¿qué pasa? Esta parte que les estoy explicando allí, les pregunto. ¿Importante en una toma alta? La figura que estamos viendo. Sí, por supuesto, por supuesto. Bueno. ¿Qué función tenemos? Flexión. ¿Sí? Rotación del brazo en sentido medial. Todo esto es importante. Nosotros tenemos que conocer nuestro cuerpo. Para poder saber cómo de igual manera lo trabajamos. Bueno, vamos aquí a mirar. Alguien que tenga que opinar algo me va diciendo. Le estoy mostrando esto. Que es muy bueno. El músculo subescapular. Mírenlo acá. Lo están viendo aquí. Mírenlo acá. Rota el brazo en sentido medial a la altura de la articulación del hombro. Y es superior e inferior. De las dos maneras. Ahora van a ver unos videos. Y van a darse cuenta ustedes. De lo importante que es. Nosotros. Que nosotros conozcamos. Nuestro cuerpo. En las acciones. Y en las determinaciones. Que tenemos con los arqueros del fútbol. Al nivel. Desde las fuerzas básicas. Hasta. Hasta lo profesional. Sin embargo. Usted sabe muy bien. Y Fernando lo sabe. Y lo saben los que están allí. Que. El cuerpo. Después de los 15. 16 años. Es que se va desarrollando. Y se va formando. Por eso es muy importante. El trabajo de fuerza. Que. Que ustedes. Les colocan a hacer. A los arqueros. En el gym. Pero. El. El trabajo de fuerza. Tiene que ser. Muy bien manejado. Tiene que haber. Una planificación. Y tiene que existir. Algo que se llama. El manejo de las cargas. Porque si usted. Lleva un arquero. A que haga gimnasio. Para que aumente el volumen. Y para que. Y para. Aumentar. La fuerza. Y todo. Y usted le coloca. Más peso. Del normal. Lo que vas a hacer. Que va. Que es lo que sucedería allí. Lo vamos a lesionar. Si o no. Bueno. Si. Si. Estamos claros. Estamos claros. Bueno. Vamos a seguir acá. Músculo supraespinoso. Tendón supraespinoso. Aquí está. Mírenlo. Mírenlo acá. Para que conozcamos. Nuestro. Cuerpo. Para que. Ahora van a ver. Unos. Unos videos. Por qué. Estamos viendo esto. Y por qué es un. Yo les voy a mandar las figuras. Y por qué. Es importante. Con. En la. En. Con el arquero. Ustedes lo han dicho. Fernando lo ha dicho. Todos lo han dicho hoy. Mírenlo acá. Músculos del manguito rotador. ¿Qué nos ayuda al manguito rotador, Fernando? ¿Qué nos ayuda? ¿Qué nos ayuda? Mi profe. ¿Puede repetir la pregunta? ¿Qué? ¿Qué? Con el manguito rotador. ¿Qué? ¿En qué nos ayuda? ¿Cuál es el? ¿Es un? El músculo. Enfraespinoso. ¿En qué podemos? ¿Qué? ¿Cuál es el origen? Y bueno. ¿Qué función? Bueno, mi profe, como lo acabé de decir hace un rato, la articulación del hombro se llama glenumeral. El hombro está compuesto por tres músculos. El músculo deltoides, infraespinoso y supraspinoso. Cuando queremos estimular y fortalecer el deltoides, podemos hacer elevaciones frontales y elevaciones hacia arriba de la opción y la extensión. El manguito rotador me permite hacer, estimular los músculos rotadores, rotación interna y rotación externa. También me permite hacer abeducciones y aducciones, que son elevaciones laterales. La abeducción es cuando alejamos la extremidad superior de nuestro cuerpo lo más lejano posible y la aducción es cuando se acerta. Esa es la función principal del manguito rotador y los componentes de los tres músculos que acabo de mencionar. Deltoides, infra y supraspinoso. Perfecto. Muy bien. Excelente. Un conocedor del tema 100%. Me gusta, me gusta. No, no, perfecto. La verdad que da una indicación espectacular. De paso. Sí, bueno. Vamos a seguir. Muy bueno, muy bueno. Mire, aquí está el músculo redondo mayor, el origen. Aquí lo tienen. Ustedes van a ver las imágenes. Todos estos músculos son parte de la estructura del trabajo que vamos, estamos realizando y que vamos a ver ahora con videos y todo, que estamos haciendo paso a paso una introducción y cuál es su función. Entonces, a veces ustedes, nosotros pensamos, bueno, el profe, ¿por qué me coloca esa imagen? Entonces, yo coloco esas imágenes y estoy haciendo la parte neuromuscular. Es para que el cerebro le da órdenes al cuerpo, al organismo, para que ejecute acciones. Pero esas acciones, si no fuese así, sería imposible que las lográramos. Entonces, todo eso se logra con todos estos músculos que ustedes están viendo acá, con toda la parte, por ejemplo, el músculo redondo mayor, que la función es extender el brazo a la altura de la articulación del hombro, sí, y la colocar en aducción y rotación. Y bueno, todo eso tiene una secuencia. Lo que pasa es que nosotros, como entrenadores de arqueros, solamente estamos, queremos, nosotros queremos trabajar la reacción, la potencia, la seguridad, queremos trabajar la ubicación dentro del arco. Todas estas cosas son fundamentales, pero es también muy importante cuando ustedes, los que están allí y yo, que estoy haciendo la ponencia hoy, sabemos qué músculo empleamos en una toma alta, en un despeje, en una pelota a ras de piso cuando la embolsa. Todo esto es importante. O cuando hay una lesión, usted se le acerca allá, si no hay el médico, en el momento no ha llegado, usted ya cuando toca al arquero suyo, en el hombro, usted ya le dice, en términos claros, qué tiene y en qué parte está el dolor, pero hablándole con terminología que ustedes van aprendiendo con todas estas ponencias. ¿Estamos de acuerdo? Sí, sí, profesor. Estamos claro, estamos claro. Bueno, miren esto. Redondo mayor y redondo menor. Bueno, vamos para acá. Listo, miren esta imagen, bíceps braquial, brazo anterior, posterior, bíceps braquial, braquial, braquial radial, tríceps y al córneo. ¿Qué ven ustedes en esa figura? ¿Qué les puede decir esa figura, Andrés? Perdón, profe, no, no, no. Sí, profe, está cortada la, la, ¿qué es? El audio, no le, no le escucho muy bien. ¿Qué le dice esa figura? Aquí, brazo anterior y posterior. Dice, braquial, tríceps y al córneo. No, profe, no me alcancé a escuchar la pregunta, porque no, o sea, se me cortó, se me corta, no tengo buena, buena señal, pero discúlpeme. Ok, ok. Es complicado con la señal. Fernando, Fernando, está con la mano. Fernando, te escucho, Fernando. En la imagen que acabo de proyectar, está hablando de la parte anterior y posterior. Anatómicamente existen tres ejes corporales, el sagital, el transversal y el frontal. En este caso viene siendo el eje frontal que divide nuestro cuerpo en dos vitales, una anterior y otra posterior. Cuando usted menciona el músculo de brazo anterior, hace presencia, donde se ve el bicebraquial, el braquial, lo que acabamos de decir. El anterior vendría siendo la parte de supinación, que es boca arriba, y podemos estimular tanto músculos flexores y extensores y rotadores. Y cuando hablamos de la parte posterior, ahí está escrito, en la parte de atrás, y vendría siendo el tríceps, tríceps y el córneo. Que también se estimula con flexores y extensores y rotación interna y rotación externa. Eso hace referencia a la imagen que usted acaba de proyectar. Perfecto, muy bien, excelente, muy bien. Mire, aquí está bicebraquial. Cabeza larga se origina en el tubérculo por encima de la bicebraquial. Mire, ahí está, la imagen está más que clara, la están viendo totalmente, ¿verdad? Sí, perfecto, perfecto. Ok. Excelente. Vamos a avanzar. Músculo. Y cordial. Aquí está, mire. Músculo triste es brachial. Aquí está. Les voy a colocar las imágenes, después se las envío, para que ustedes vayan viendo muchas partes. Sí, y para tenerla guardada ya para seguir intuciendo, ¿no? Más que todo. Sí, músculo anconio. Lo que acaba de hablar el profesor Fernando. Pronador Redondo. Mire, aquí están todos sus músculos que son importantes y fundamentales. Mire. Pronador Cuadrado. Estamos viendo las imágenes, para que ustedes las vean. Yo las voy pasando. Todo lo que es concerniente a lo que hacemos, al trabajo que hacemos. Pronador Cuadrado. Aquí lo vieron. Pronador Redondo. Antebrazo. Suspinadores del antebrazo. Esto tiene un trabajo, tiene una ciencia. Miren esta imagen. Perfecto, muy buena. Antebrazo anterior, posterior, superficial, profundo. Y todo va teniendo ramificaciones, mire. Y al de superficial viene acá, el flexor, el palma, el flexor cubital. Del profundo viene el flexor largo de pulgar. Y así, todo tiene una secuencia, una lógica. Esto me encanta. Esto me encanta, esto me encanta a mí. Mire, antebrazo anterior. Todas estas imágenes son importantes y las van a tener. Este músculo que están viendo ahí, el flexor radial del carpo, ¿en qué acción lo utilizaríamos? ¿En qué acción? En el arco. ¿Quién me puede decir? ¿En una acción que lo utilizaríamos? En el blocaje, mi profe. ¿Cuándo salga un mano a mano? ¿Ahí es donde trabaja más? En el blocaje, profe. En el blocaje, sí, por supuesto. En el blocaje, sí, señor. ¿En qué otra acción? ¿En un puñeteo? ¿Cuándo se hace entrada o en bolsa? En bolsa, pelota aérea, despeje. Muy bien, sí, señor. Sí, perfecto. Muy bien. Y ese de acá, el músculo palmar largo, ¿qué les dice? Es el antebrazo, profe. Mire, hay una cosa. Esto que está acá, hay mucha terminología importante que, obviamente, nosotros no, nosotros lo que estamos es viendo la imagen y con la imagen vamos sacando, obviamente es el músculo palmar largo, porque así se llama, y cuál es la función que flexiona ahí en mente la mano en la articulación de la muñeca. Listo. Y ahí con esa deducción vamos mirando en qué acción hacemos esta fuerza acá, en qué acción hacemos el gesto, el movimiento. ¿Cómo se llama? ¿Me entienden? Entonces, eso es fundamental. Este es el flexor, miren, cubital del carpo. Que Fernando los conoce perfectamente. El tema lo conoce perfectamente. Gracias, profesor Fernando. Gracias. Por la verdad que yo, ahí me quedé corto. Gracias, profe. Mire, antebrazo anterior profundo. Flexor profundo. Ustedes pueden leer lo que dice ahí, flexor profundo y todo. Lo pueden leer bien. ¿Sí? Ustedes leen bien todo lo que dice ahí en la parte de arriba, en el encabezado. Sí, se ve bien, perfecto, se ve bien, se ve bien. Ok. Igual después, mandenlo después por el grupo para que ya quede todo grabado. Y después ya lo paso a mi tablet para que me quede también archivado. Bueno, ahí están las imágenes. Ahora, después de estas imágenes, vamos a ver algo importante. Les estoy colocando unas acciones. Son muchísimas imágenes. Quiero que las tengan grabadas antebrazo posterior profundo para que ustedes vayan mirando, pongamos aquí en esta inserción, el primer metacarpiano, la función que aduce y extiende el pulgar de la articulación, la carpometarcapiana y aduce de la mano de la articulación de la muñeca. ¿Me entiendes? Y el nervio que es radial y un ramo profundo. Miren, aquí está este otro. La palma. Lateral. Miren la imagen. Medial. Autor del meñique, medio palmares. Toda esta terminología es estupenda. Hay alguna que la desconozco porque obviamente nosotros conocemos en los movimientos, los ejercicios. Estamos mejorando en conocer muy bien la parte muscular, que eso es lo que yo quiero hacer mucho énfasis con ustedes hoy. De que tenemos que conocer todo acerca de la función que desempeñamos en el entrenamiento de los arqueros. Mira, aquí está esto. Mire, en la mano nosotros, mire el músculo, los músculos que tenemos. Corto del pulgar. Ahí lo vamos viendo. Están viendo cómo va a ir pasando, ¿no? Sí, perfecto, profe. Está muy bueno. Está bien. Músculos de la pierna. Bueno. Aquí están los músculos de la pierna, mire. Fundamental es importante. La femoral. Repto femoral. Mire. Sartorio. Glúteo. Aquí dice algo muy importante, mire. El tren inferior está formado por la musculatura de extremidades inferiores, que son las que utilizamos para desplazarnos y mantenernos estables en pie. La musculatura fase básica lo conforma es las cuádriceps, las isquioticibiales, los aductores, el glúteo de autores, tríceps y los rotadores de cadera. Esto que están viendo ustedes ahí es muy importante. Es lo que conforma la musculatura básica en cuádriceps, en isquiotibiales, en aductores. Es fundamental. Miren esto acá, el tren inferior. ¿Por qué ustedes creen que podemos dividir los ejercicios para el tren inferior en dos tipos? Monoarticular y poliarticular. ¿Por qué? Ahí está la definición, pero quiero que la extendamos yéndonos al campo de nosotros, al campo que nosotros estudiamos. ¿Quién me puede decir? Profe, podría ser para hacer trabajos cada vez más específicos al grupo muscular trabajado. Sí. ¿Quién más me puede decir? ¿Alguien más? ¿Cuál es la pregunta, mi profe? Disculpe. ¿Por qué? Podemos, o sea, porque si está el tren, en el tren inferior hay dos tipos, monoarticular y poliarticular. O sea, ¿por qué nosotros podemos decir, pongamos, en monoarticular, obviamente hay una sola articulación, movilizada? Y en la otra hay dos articulaciones movilizadas. Dame un ejemplo. ¿Por qué? Un ejemplo de esas dos diferencias. Pasémoslo a la parte de nuestro trabajo. Bueno, mi profe, en la monoarticular, como bien dice, se estimulan las extensiones de rodillas, las flexiones de rodillas, extensión de cadera, abeducciones y todo lo demás. Y en los poliarticular, sentadillas y variantes, presas o variantes o zancadas. Pues ahí está el, se puede trabajar la parte preventiva, de prevención de lesiones en los monoarticulares, cuando hacemos flexión y extensión unilateral de rodillas, flexión y extensión unilateral de las tragalinas, que es la articulación del tobillo. Después lo hacemos bipodal, que sabemos que con los dos pies. Y ya cuando le metemos poliarticulares, cuando hablamos de sentadillas y variantes, prensa o zancadas, se puede trabajar mucho lo que es la fuerza y resistencia bipodal, ya en la parte de lo que es de gimnasio y la parte de transferencia en cabo como zancadas y alargues. Entonces, en una trabajamos las articulaciones y en otra trabajamos la parte de musculación, que es la fuerza. Perfecto, perfecto, muy bien. ¿Alguien más tiene otra idea? Sí, profe, y desde el punto, desde el punto de vista específico que era el que usted estaba, al que usted se estaba refiriendo, sí, hay acciones específicas en la del portero en la que se presenta esa fase como poliarticular, donde influye más de una articulación y es una de ellas en la posición básica, profe, porque en la posición básica se presenta la flexión de tres articulaciones, como son la flexión de tobillos, rodillas y caderas. Sí, exacto, exacto, sí. Buscando en esas presiones y en esos músculos estabilizadores una buena base de sustentación. Perfecto. Mario, ¿querías decir algo, Mario? No. Ok. ¿Qué ven ahí? Sería el gemelo, distinto músculo de la parte del gemelo, del gemelo del portero, ¿no? Están viendo el gastronemio, el sóleo, el tibial anterior y los peroneos. Con el gastronemio hacemos flexión plantar y flexión de rodilla, con el sóleo hacemos flexión plantar, ya están viendo la flexión, el tibial anterior hacemos flexión dorsal, la inversión del pie, y con los peroneos, eversión del pie. Inversión, ¿qué piensan ustedes que es inversión del pie y eversión del pie? ¿Qué creen ustedes que es? Profe, ese es el movimiento que se realiza con el pie, hacia adentro o hacia afuera. Inversión es llevar el pie hacia adentro, es decir, plantar el pie hacia adentro, y la eversión es hacia afuera, con la articulación del tobillo. Perfecto. Por eso el perarquero siempre se maneja, siempre, no con el pie aplomado, en punta de pie. Por eso trabaja toda esa musculatura. Muy bien, excelente. El glúteo mayor, glúteo medio y glúteo menor. ¿Cuál es la diferencia de esos tres? ¿Por qué no pueden ustedes pensar que lo llaman así? Extensión de cadera, aducción de cadera y aducción de cadera. ¿Qué otro ejemplo tienen ustedes de esto? El estar en posición, pues, la posición básica nos permite accionar este tipo de músculos. Ok. Perfecto. Bueno, lo más simple puede ser lo más complejo. ¿Qué ha sucedido hoy? ¿Qué estamos sucediendo y qué vamos ahora a mirar? Vamos a mirar aquí algo. Les voy a preguntar a ustedes acá, vamos a hacer, a empezar a hablar de estos temas y les voy a preguntar a ustedes, si ustedes creen a ciencia cierta hoy de que lo que he hablado y de las imágenes que han visto, que las van a tener todas, ¿tienen ustedes pleno conocimiento de los músculos del cuerpo y de las acciones que trabajan los arqueros que ustedes entrenan? Les pregunto, con sinceridad. Por ejemplo, Yerimaya, ¿qué piensas? O el profesor Alfonso, o Freddy Córdoba, o Jorge Mesa, cualquiera, o Gerson. A mí se me complica un poquito porque los arqueros míos no tienen mucha contención. Yo tengo, en este momento, en mi plantilla tengo al Sebastián Villablanca, que es un arquero que es bastante coordinado, y ahí me puede resolver la jugada. Sebastián Villablanca. Sebastián Villablanca. El Benjamín Cáceres. Pero tengo, en este momento, tengo chicos que están recién iniciándose, porque los que tenía se me fueron todos. Tengo siete, requiero un Eñolense, tengo el Chipato. Se me complica bastante, pero los que están empezando ahora y que están trabajando conmigo, tengo dos. Después tengo chicos con capacidades diferentes. Están tratando de empezar a trabajar como arqueros, pero, bueno, tienen muy poca coordinación. Se me complica bastante, pero estamos trabajando para que los chicos progresen y crezcan. Y cumplan sus sueños de por termos, por supuesto. Perfecto. Bueno, ustedes creen, la pregunta también es, ¿creen ustedes que ustedes conocen muy bien el funcionamiento, compase a los músculos, a las imágenes que han visto el funcionamiento de los porteros que ustedes enteran, ya digo, en la categoría juvenil y mayor, o no lo hayan visto, o no lo sabían. Obviamente, hablemos honestamente acá, o si lo sabían, o no saben cómo se llaman los músculos, porque también puede pasar, obviamente. En principio, no sé si ahí me escucha, profe. Sí, yo lo escucho, profe. Yo lo escucho, yo lo escucho bien. No, por mi parte, conozco algunos músculos, no todos, la verdad. Siendo sincero, pero me parece muy buena la información y es una, o sea, un día más para aprender y una forma más de que uno debe prepararse y más amplio, la anatomía del cuerpo humano, de cómo funciona. Perfecto, por supuesto. ¿Quién más me puede informar? ¿Me puede dar una verdad? Profe, pues en mi caso, simplemente lo que uno mira en la universidad, digamos, no muy a fondo la parte de la anatomía, pero sí, obviamente, también, pues ahí la biomecánica, ¿no? Que uno emplea para, pues ya el posicionamiento, pues para la posición específica, ¿no? Tanto en el arquero y uno, pues ya tiene nociones como para poder así trabajar más a fondo y específicamente a los arqueros y poderlos potencializar, ¿no? Eso también, pues desde, también desde los arqueros en formación, desde la base, pues uno, como les digo, con las nociones, pues, básicas que uno tenía, pues ahí a grosso modo, puede ser, pero ya así mirándolo como hoy más a fondo, pues obviamente retomándolo, repasándolo, pues uno ya también con eso, pues puede planificar aún mejor las unidades de entrenamiento, ¿no? Perfecto, compañero. Muy bien. Muy bien, buena verdad. ¿Quién más tiene otra opinión? No, desde el punto de... Bueno, yo, en mi opinión, desde el punto de vista biomecánico, pues conocer las partes, en este caso, las partes articulares del cuerpo, en este caso cuando se trabaja con edades tempranas, pues es lo que nos ayuda también a evitar las lesiones, como ya lo venimos hablando a un principio, y de una u otra manera conocer al niño y que el niño también vaya aprendiendo a cuidarse, pues, que sabe que si tiene una lesión a nivel de hombro, a nivel de antebrazo, a nivel de dedo, pues, que a ellos vayan conociendo desde un principio hasta protegerse, ¿no? Yo tengo una situación muy particular donde en el club varios niños jugadores por su misma hiperactividad y la carrera, el choque, el contacto caen y lo primero que colocan son las manos y tienen fracturas, pues. El cubito, el radio y todo aquello, que son necesariamente los músculos principales para la toma de frontal. Pero, en mi opinión, conocer a fondo nos lleva más a... Bueno, en mi caso, que yo soy ingeniero, pues, no soy... El licenciado de educación física, pues, bebiomecánica en la universidad y todo aquello, pues, debe conocer un poco más el área, ¿no? Yo, pues, he estado estudiando y aquí, pues, uno está fortaleciendo. Eso es lo que yo puedo aportar. Perfecto, profesor Alfonso. ¡Uy! Excelente, excelente respuesta. Muy bien. Sí, mire. ¿Por qué hay veces pensamos de pronto que una charla, una ponencia puede ser complicada porque no conocemos el tema? Pero si nosotros miramos a fondo toda esta circunstancia, toda esta situación, cuando la empecemos a estudiar profundamente, como dice el profesor Alfonso, vamos más avanzado y todo, nos damos cuenta de que en cuestión de un tiempo corto vamos a empezar a conocer el cuerpo humano más a fondo. Tenemos todos los músculos acá integrados, los traemos consigo mismos desde el nacimiento hasta la adultez. Pero hay veces no sabemos cómo se llaman los músculos que están dentro de nosotros. Y aparte de eso, tampoco sabemos cómo se... En una acción, determinada acción, qué músculos utilizamos. Y entonces eso es importante. Es importante porque yo no soy el dueño de la verdad, pero cada día me gusta aprender más. Me gusta saber más. Me gusta debatir con ustedes aquí hoy. Hoy aprendí más. O sea, quiero escuchar los que piensan ustedes de esos músculos. Dónde pueden estar localizados. Qué acciones pueden realizar con ellos. Y eso para mí es fundamental. Y eso me gusta mucho. Bueno, para mí, profe, yo como me siento como entrenador y como formador de arquero, acá en Chile, un profe que tiene mucha dificultad con el tema de la coordinación, porque acá los profesores de educación física no hacen nada. Yo tengo que enseñar coordinación. Tengo que enseñar al granquero cómo tiene que entrenar el balón, cómo tiene que caer. Y aprender todo esto, que estoy aprendiendo hoy día, para mí es muy importante. Es muy valoroso. Bueno, agradecido también a todos los otros profesores que se van expresando, van comunicándose cómo es el trabajo, cómo es el músculo. Yo, la verdad que contentísimo, contentísimo agradecido. Desear a mi profe, gracias. Y bueno, a todos mis compañeros, a todos mis compañeros, por supuesto, con el mayor respeto, gracias por la charla, por comunicarse y por contestar. Porque yo por ahí, yo no estoy, posiblemente no estoy bien preparado, y por ahí quiero decir la cosa, y bueno, sale un compañero, la responde, la responde muy bien. Y yo lo que quería responder, no es lo que yo quería responder, pero la respondió muy bien, y me solucionó la respuesta que yo quería hacerla. Así que agradecido, y bueno, aprendí de ese compañero también, por supuesto. Yo trato de ser muy educado, respetuoso, y seguir aprendiendo. Gracias, profe Martín, y a todos mis compañeros. Excelente. ¿Alguien tiene otra opinión? Bueno, mi profe, yo desde el punto de vista, desde mi punto de vista, con respecto a lo que usted pregunta, yo pienso, siendo muy honesto, pienso que al 100%, no, profe, no, digamos, no teníamos, digamos, como que, en mi caso, pues, todo ese conocimiento al 100%, con respecto a toda la musculatura, al funcionamiento, porque sí, es cierto, de repente conocemos la musculatura como tal, o sea, conocemos cada uno de los músculos, pero en alguna ocasión desconocemos cuál es la función de ese músculo, de manera en específico, entonces, a veces creemos que no nos compete, a veces creemos que no nos compete, que solamente es competencia del preparador físico conocer, conocer todo lo que tiene que ver con esa cantidad de músculo, con la parte musculoesquelética y demás, pero no, pero todo esto nos deja como evidencia, profe, de que es nuestra labor dentro de nuestra profesión como formador y entrenador de arquero, conocer todo lo concerniente a la musculatura en general y al funcionamiento de cada uno de ellos. Muy bien, compañero, muy bien, compañero, buenas palabras. Gracias. Gracias. Martín está muteado Sí, creo pegado el zoom, puede ser Profe, tiene su micrófono apagado Ah, ya, ¿ahora sí? Sí, ahora sí, profe Bueno, decía que yo estoy muy contento porque la verdad me siento contento de que cada día pueda aprender muchas cosas, ustedes también sobre todo esta terminología que la desconocemos totalmente y que la podemos estudiar a fondo Lo que pasa es que lo más importante, como dice el profesor Fernando y el profesor Alfonso y todos los que están allí es conocer las partes principales del trabajo que nosotros hacemos y la función y los músculos que hacemos que tomamos en las acciones que realizamos porque eso lo vivimos el día a día en los entrenamientos, en la repetición bueno, en todo lo que hacemos entonces es fundamental que analicemos bien todas estas cosas de que cada día nos demos cuenta de que nos falta un poco de conocimiento y no es porque yo quiera decirles a ustedes que no están preparados, no simplemente a mí me falta y yo creo que un día me voy a morir y todavía me faltó estudiar imagínese usted me faltaron muchas cosas que no aprendí entonces estamos a tiempo unos están más jóvenes otros ya estamos mayores más mayores pues pero mire yo no cambio las cosas que he aprendido hasta el día de hoy no las cambio por nada del mundo y y yo le digo una cosa de pronto podría pensar cómo quisiera tener 20 años menos con las cosas que yo sé hoy me iría mucho mejor o a veces pienso mejor que fui tomando todo paso a paso y que todavía estoy con la edad que tengo que no me considero viejo con la edad que tengo aprendiendo aprendiendo y no crean tenemos que meternos a cursos y estar de tú a tú con los grandes con personas que tienen el conocimiento pleno que nos pueden ayudar a formarnos y a capacitarnos cada vez mejor y eso es importante porque venir aquí a hablar de un tema que algunos lo desconocen que yo lo estoy mejorando cada día es bueno es bueno porque a mí me gusta por eso me gusta la parte donde todos hacen donde todos hablan porque porque me gusta que expresen lo que piensan de los temas que yo estoy hablando de la figura que hay allí y eso es fundamental porque cuando hay participación el tema se vuelve más ameno y el tema y le dan a uno muchas ansias y muchas ganas de seguir creciendo cada día eso pienso yo a Andrés Montaño quería decir algo Andrés sí profe sí quería acotar con algo más si usted me permitía lo escucho Andrés de su ponencia se trataba sobre la fuerza neuromuscular hay algo que yo aprendí y que quería compartir con ustedes un médico en una charla que nos dio nos comentó que si nos hemos puesto a analizar cómo reacciona el cuerpo cuando tiene una caída un tropiezo entonces el cuerpo automáticamente hace un movimiento para defenderse para evitar caer para evitar golpearse entonces él nos explicaba a algunos preparadores de arqueros debemos intentar trabajar lo que se llaman los tractos corticoespinales que son a través de estos se envían las señales para que se muevan los músculos para que el cuerpo actúe entonces lo ideal y es algo que se pueden trabajando con el tiempo en los porteros es que la información como nos explicaba no llegue o no salga directamente del cerebro sino de la médula espinal por eso cuando uno va a caerse uno no piensa en poner la mano sino que el movimiento es automático es genuino necesita uno tener la idea sino simplemente es una reacción a la acción que está sucediendo entonces eso es algo que yo quería contarles que es algo que a veces intento trabajar con los porteros que tengan ese movimiento más rápido que no sea pensado y no solamente genuino y es porque ahí se activa directamente desde la médula espinal y ya nos dice todo el proceso que se desarrolla a nivel cerebral excelente Andrés muchas gracias por tu por tu charla y lo que nos has el mensaje que nos has enviado porque pues estamos aprendiendo la verdad estoy muy contento Alguien más Profe Profe y con respecto a lo que usted mencionó ahorita el digamos que el dominio el dominio del vocabulario técnico yo creo que eso a nosotros como como entrenadores digamos como que digamos nos nos hace ver distintos al momento de al momento de hablar nos hace ver distintos manejar todos esos términos técnicos yo por lo menos y y se siente digamos aparte aparte que nos hace distintos se siente se siente muy chévere de verdad que se siente muy chévere yo le puedo poner un ejemplo yo he tenido tres lesiones una de tobillo una de rodilla y una y una de de muñeca fui operado de la muñeca no me quise operar de la rodilla y fui operado del tobillo y en la estando en las fisioterapias del tobillo el el fisioterapeuta me decía vas a hacer este movimiento y este otro y claro yo le dije seguía ah ok voy a hacer inversión y aversión me dice si me quedo mirando y me dice porque tú eres fisioterapeuta yo le dije no es que yo soy entrenador yo trabajo con el pub y me dice ah pero me dice pero a veces no es todo el mundo el que se sabe el nombre de esos movimientos ya entonces de allí la importancia también de de conocer esa parte eso es el tema cuando uno se forma para formar perfecto es el título perfecto muy bien muy bien bueno lo que sí les agradecería es que todos nos demos cámara para vernos y para tomar una fotico y listo la verdad muy muy contento de de que cada día yo intente semanalmente hacer cosas importantes para ustedes para crecer todos nos vamos a meter la otra semana en en temas donde van a ver muchísimos videos sobre acciones de juego realidades de partido entonces ya vamos a hacer dos o tres ponencias sobre la pretemporada en sí sobre realidades de partido mucho trabajo de realidades de partido que es lo que se utiliza ahora también obviamente no hago no hago estas ponencias solamente porque se utiliza ahora realidades de partido no sino eso es una combinación y ustedes saben que para poder lograr que un arquero sea completo tenemos que trabajarle todos los campos desde la coordinación primero la prevención trabajos preventivos coordinación velocidad fuerza fuerza explosiva fuerza básica toma alta todo eso pero voy a traer a colación espero poder hablar estamos hablando de unos 30 videos voy a empezar a traerles videos de mi trabajo para poder debatir con ustedes y para explicarles los movimientos que hacen los arqueros que deben hacer y los que hacen los arqueros que yo entreno que no deben hacer ¿por qué? porque no solamente ustedes han visto que cuando a ustedes les mandan un video que les recomendaron un arquero ¿qué video les mandan? uno que el arquero está sacando la pelota del ángulo ¿sí o no? ¿verdad? ¿es así o no? bueno entonces yo la pongo se la pongo más fácil pero ves que estoy escribiéndole desde Chile desde Argentina desde Perú y quiero ir a jugar a Panamá o a Colombia cuando estaba yo en Colombia listo yo nunca he visto que alguien suba un video malo ¿entiendes? que no siempre uno sube videos buenos entonces yo hago la más fácil usted quiere venir acá listo llegue y aquí yo lo veo entonces yo le digo si sí o si no ¿por qué? porque vos me traes Andrés me traes un video de hace cuatro años tú sabes cómo evoluciona un arquero en cuatro años si lo evoluciona en dos meses imagínese en cuatro años entonces tú no eres el mismo de hace cuatro años ya no tenés los reflejos de hace cuatro años ya no salís a cortar centros ahora te quedas esperando que te deje la pelota a las manos eso no entonces es más fácil cuando ustedes hagan evaluaciones o quieran ver a alguien que los llamó que llegue y ahí los evalúan y si no tienen si no pueden no saben cómo se hacen me preguntan y yo les digo qué tienen que hacer y si ya lo saben háganlo pero siempre los arqueros que te lleguen a un equipo donde estés hágale evaluación periódica y hágale en principio el respectivo entrenamiento para saber en qué nivel están si están en un nivel bueno o si tenés que si menospreciar a nadie mejorarlo tiene algo ustedes no han visto que ustedes dicen este arquero tiene algo entonces hay que mejorarlo y lo mejoramos tiene cosas importantes pero hay otras que le faltan entiendes eso así es lo mismo Carlos Mauricio profesor Mauricio perfecto perfecto lo que está lo que está explicado está correcto eso es exacto bueno en todo caso si alguien tiene algo que preguntar sobre el tema pregúnteme las imágenes se las voy a enviar eran 61 les dije que el tema iba a ser extenso en el sentido de de todo lo que lo que como va a quedar todo grabado y lo voy a subir a youtube y por eso les voy a mandar las imágenes al grupo los que no estén en el grupo escríbanme por instagram y los agrego ya estoy agregando a todo el mundo para que puedan darse cuenta de lo que está ahí de lo que hacemos y bueno vamos a empezar a trabajar realidades de partido a partir de la próxima semana realidades de partido ejercicios varios arco lateral arco frontal achique pelota a mano cambiada cuando te sobra todo eso lo tenemos que ver todo eso pero con imágenes y con videos no la imagen plasmada de una volada sino el video o sea hacemos la definición que es mano cambiada en donde la puedes utilizar en que jugada puedes utilizar y inmediatamente colocamos tres cuatro cinco videos sobre mano cambiada y así vamos a trabajar para que ustedes vayan conociendo cada vez los ejercicios los que saben ya que se lo saben y los que no conocen para mejorar y potenciar a los arqueros que ustedes trabajan de acuerdo así es ¿quién va a decir algo? no siempre agradecido por lo que ustedes nos dan el trabajo que nos tenía para nosotros profe no nada simplemente pues hacer un aporte pues obviamente el agradecimiento a usted y a todos los entrenadores debido a que pues no esto es una comunidad ¿no? cada uno aprende siempre de de todos ¿no? exacto pues hemos creado ya un grupo pues muy ameno esta comunidad pues que sí siempre nos sirve para ayudar para crecer y como usted pues dice ¿no? que tal vez por su edad o así ¿no? profe pues o sea uno hasta que no se muera no deja de aprender ¿no? uno está aprendiendo constantemente el día a día ¿no? profe y obviamente pues desde que esté el bichito ahí del aprendizaje para poderlo obviamente pues como quien dice ¿no? también ¿no? no quedarse solo con el conocimiento sino transmitirlo a los demás y la verdad pues es muy chévere pues pertenecer a esta comunidad y así aprender siempre de cada uno ¿no? hay unos entrenadores que dicen que no que no conocen alguna cosa no conocen otra pero de verdad pues no o sea que eso a uno lo va a ayudar ¿no? le prende ese bichito le despierta ese bichito del aprendizaje inclusive hay mucha gente que también lo ha hecho como se dice empíricamente y ha ido buscando los medios ¿no? hoy por hoy pues la tecnología nos facilita ya muchas herramientas para podernos capacitar el día a día ¿no? y nada profe pues como le digo pues gratitud inmensa y chévere poder pertenecer a esta comunidad de mi parte en lo que yo pueda colaborar en lo mucho o en lo poco que yo pueda pues siempre voy a estar dispuesto dispuesto también a hacerlo ¿no? y eso profe muy bien gracias compañero muchas gracias ¿quién más va a decir algo? siempre siempre uno tiene que tener desde el primer día que el niño llega tiene que tener compromiso con el niño cuando el primer día que uno llega al niño y le tira el primer balón es tener compromiso compromiso de que el niño progrese aprenda no hacer trabajo para que la gente vea afuera que el niño aprenda progresa que progresca y aprenda más que todo eso y nosotros como preparadores y formadores tenemos que seguir intrusiéndonos y ver que el niño siga aprendiendo por supuesto que el niño el día de mañana que no esté con nosotros que el niño siempre tenga un buen recuerdo un buen inicio que tuvo con nosotros que algo lo que nosotros hicimos el niño lo valoró y lo recuerda más que todo eso nosotros como preparadores y formadores tenemos que seguir aprendiendo y formándonos por supuesto bueno muy bien quien más quien falta más bueno la verdad agradecido con todo Jorge coloque la cámara para que el profesor Alfonso o alguno de ustedes que está allí coloque que sepa saca la foto que la saque y la publica en el grupo por favor pues la verdad que yo me me a mí por favor y Juan Carlos coloca la cámara por favor Juan Carlos ¿cómo está Juan Carlos? bien señor acá aprendiendo todo un poco y pues agradecido con la ponencia con con todo involucrado en lo muscular y eso entonces agradecido pues porque para que poco a poco se para que poco a poco pues entendamos más de conceptos y esas cosas gracias Elio ya te llegó el alumno hola profe acércate para que cuando en la foto que es todavía no sí sí porque todavía estoy sin energía acércate y no te vayas no te retires Freddy Córdoba coloca la cámara Freddy Freddy estás allí eso coloca la cámara Freddy exactamente bueno en todo caso muchachos el propósito mío es el siguiente primero que ustedes aprendan cosas que en un momento determinado no sabían segundo que las cosas que ya sabían las que las mejores ¿me entiendes? entonces si yo sé tengo conocimiento sobre potencia en los arqueros quiero mejorar que hay varias en la potencia es es extenso entonces hay muchos ejercicios entonces este ejercicio que es así porque lo trabajo y para qué me sirve este que es así para qué si es un ejercicio diagonal al arco por qué hago potencia diagonal al arco si es frontal por qué por qué hago potencia con vallas porque hago potencia con cuerda con elásticos todo todo en la potencia es extensísima como la velocidad de reacción como como todo lo que hacemos nosotros entonces es fundamental es fundamental es fundamental ¿por qué? porque no les dé miedo preguntar lo que no saben al contrario siéntanse enorgullosos de que cada día van a crecer más y ahí estamos y ahí estamos más fuertes estamos claro por supuesto la otra semana voy a colocar el flyer el lunes o martes de una vez y vamos a hacer videos con con los títulos y con qué se está logrando qué se puede lograr con este video con este otro y vamos a hacer mínimo 30 videos mínimo sobre realidades de partido exacto buenísimo buenísimo después vamos a hacer otros temas más pero entonces ahí quiero que estén ¿por qué? porque ahí van a haber muchas preguntas el por qué esto el por qué lo otro no se le olvide que ustedes como entrenadores de arqueros que les puede pasar entrenar arqueros tienen que saber cuánto mide el arco de alto y de ancho porque un día los agarran en una entrevista o los agarran en donde hay un grupo y le preguntan y si nos acercamos y le quitamos 40 centímetros a la derecha y arriba le quitamos otra cantidad de centímetros entonces no estamos conociendo lo que hacemos desconocemos pero si no lo sabemos y lo preguntamos ahora o lo investigamos o lo miramos en Google donde quieran ustedes porque hay que aprender listo acuérdense muy bien que es bueno que ustedes miren videos de personas que trabajan entrenadores de arqueros de arqueros de cómo trabaja el Barcelona el Bayern München el Ayas el Real Madrid pero tenemos nosotros que tener una propia identidad entonces ese es el trabajo de Jairo Palacios ese es aquí está ese es el trabajo de Jaime Cepeda aquí está y así van a trabajar mis arqueros así hablan ¿me entiendes? cuando tú trabajas cuando tú veas videos de otro arquero de otro entrenador famoso grande de un trabajo que se hace listo copielo pero no copie el ejercicio igual haga ocho variantes entonces al ejercicio del profesor Roberto Marín lo vi en en YouTube le saqué ocho él me dio para ese trabajo él me hizo que yo hiciera ocho diferentes entonces el de él solamente me dio una idea y así tiene que ser entonces copien miren pero creen ustedes mismos creen dicen a crear su propia identidad como entrenador de arqueros y sus ejercicios y ahí van a ser grandes grandes no estoy hablando de cuestión económica no grandes con el alma con el corazón grandes de que que la gente los va a buscar porque ustedes son buenos en lo que hacen y cuando uno es bueno en lo que hace así está en el club más pobre en el club más rico o así está en la escuela más pobre o en la más rica siempre va a tener las puertas abiertas siempre entonces hay que dejar siempre una huella en donde estén una imagen un legado que el día que yo me retire del fútbol yo y ya mis fuerzas no me den porque ese es el día yo me retiraré el día que ya no pueda levantarme de la cama que yo creo que todavía no sé si Dios me lo permite me voy a demorar ese día hay un legado aquí plasmado que dejé en donde estuve en los clubes que estuve esto lo dejé estas enseñanzas entonces me voy a sentir muy satisfecho ustedes también miran por la televisión está el arquero de Chile está el arquero de Uruguay está el arquero de México está el arquero de Guatemala está el arquero de Venezuela el de Colombia y que ustedes digan ese arquero que está ahí yo lo entrené muchos años o dos años o tres o uno yo lo eso le da mucha satisfacción a uno la verdad que es así es la verdad que grandes palabras yo por ejemplo hoy por hoy lo tengo como segundo arquero a aquel número de Ruth que yo lo formé y bueno después se lo llevé a Leandro Cortizo al estudiante y bueno Leandro Cortizo lo pulió y bueno hoy es segundo arquero de Argentina la verdad que me siento muy muy contento excelente excelente me parece muy bien entonces que pasa sigamos creciendo sigamos trabajando profesor Mauricio pronto lo voy a ver es cuestión de un día para que nos tomemos un cafecito que más están en línea pero totalmente esperándolo por acá con ganas de verlo y tenemos que verlo estoy a mi club invitado totalmente hay una cosa hay una cosa importante pronto estoy preparando un libro que va a salir espero muy pronto pero con humildad como siempre no me creo más que nadie sino es algo que yo he creado para ustedes y les voy a decir algo tengo quiero que todo lo podemos tener claro por supuesto como los guantes que ya hay por allí mire pero les voy a decir algo ustedes mire hay una cosa importante a mí me gustaría recorrer mi país o recorrer el de ustedes si yo pudiera irme con el permiso de cada uno de mis compañeros que trabajan en Bogotá en Cali Medellín en Buenos Aires en Córdoba en Chile en Santiago donde sea que yo ya los conozca y ir a ver cómo trabajan en todos los lugares que no conocemos cómo trabajan pero no para criticar sino para aprender y para darme cuenta cómo se está trabajando en Sudamérica o en Centroamérica si estamos haciendo las cosas bien o mal yo les decía a ustedes creo que les dije cuando vino España campeona del mundo a Panamá y les conté la historia y vino y me logré meter allá y me logré infiltrar allá por otra puerta y hablar con alguien para que me ayudara y los periodistas quedaron a no sé cuántos metros míos o sea no podían llegar ninguno podía estar ahí donde yo estaba ninguno y yo me logré meter ahí me quedé calladito y me encontré con Casillas y me encontré con Víctor Valdés y yo iba con Sudadera y me puse a recoger las pelotas que ellos botaban el entrenador de arquero las tiraba por encima yo iba y las traía y se las colocaba pero yo con esa emoción tan grande por estar ahí el mejor arquero del mundo y el otro arquero del Barcelona y Casillas considerado como uno de los mejores entonces yo filmé y me tomé fotos obviamente y filmé con ellos y ese día ¿sabe qué me di cuenta? ¿sabe qué me di cuenta ese día? que yo no estaba tan lejos de España de lo que ellos hacían lo que ellos hicieron en el calentamiento yo lo hacía entonces estamos hablando campeón del mundo en el 2010 me los encuentro en el 2012 y vienen a jugar un partido a Panamá contra Panamá y en el calentamiento que duró media hora ellos hicieron todo eso que el entrenador de arqueros de la selección española campeón del mundo hizo eso lo hacía yo entonces yo decía yo estaba muy feliz porque decía no estoy tan desactualizado en la vida ¿me entiendes? y los filmé y todo después claro entonces nosotros también hacemos muchas cosas que que hacen ustedes hacen cosas que hacen en el Barcelona en el Ayas en todo lo que pasa es que allá se ven más se reflejan porque son equipos grandes entonces todo el mundo quiere a nivel mundial cómo entrenan los arqueros del Ayas cómo entregan los arqueros del Barcelona Stegen o cómo entrenan los arqueros del Bayern pero cuando tú ves el entrenamiento o el calentamiento usted dice esto lo hice yo la semana pasada y no lo copiaste ese es tuyo entonces ojo con esto planifiquen y hagan trabajos donde que sean de su propia identidad así sea que copiaron un trabajo de alguien le hicieron ocho variantes pero las ocho variantes son suyas de ustedes entonces ahí empiezan a crecer tú me diste una idea alguien un día me dijo profe usted por qué no trae una marca suya de guantes hace su propia marca alguien me dijo me dio la idea y la hice lo mismo con ustedes o conmigo un video les da una idea pero ustedes no lo hacen igual sino hacen variantes otra cosa cuando copien un video de alguien o quieran ver copien algo de alguien sepan para qué sirve cómo se manejan las cargas con ese trabajo y todo porque no es copiar un video de alguien y hacerlo ustedes hacerlo el martes no porque usted no sabe para qué es y de pronto están haciendo un trabajo el martes que es cual viernes me explico entonces tenemos que ser coherentes con lo que hacemos con lo que aprendemos o lo que copiamos o con lo que vemos yo no soy egoísta yo soy un libro abierto a mí mi trabajo yo no lo escondo lo pueden ver donde quiera obviamente que yo no subo si yo subiera los ocho trabajos que hago diarios o nueve pues imagínese en cinco días tenía cuarenta videos en instagram o en donde sea no yo subo un videíto o hago un recorte y subo de vez en cuando no todos los días pero porque porque me gusta que la gente que me sigue o algo vea cosas y si les gusta pues innoven o aprendan o me escriban profe yo no sabía que esto se hacía así o bueno todas esas cosas importantes y en youtube lo mismo youtube hay infinidad de videos pero que pero yo me pongo contento cuando alguien me dice profe yo lo sigo a usted hace años y todo lo que hago en mi escuelita lo aprendí de usted un ejemplo yo digo yo no yo no conozco al señor pero me gusta que por él seguirme a mí y por yo poder llegar allí a él él le está enseñando a otras personas eso es lo que ustedes también tienen que hacer que hacer el guía de otras personas para que aprendan de ustedes el que el que aprendió de ustedes le enseñó a otros y así sucesivamente esto es una cadena esto es una cadena por eso tenemos que ser coherentes en lo que hacemos lo que no sepamos no pueden hacer un trabajo de potencia ya lo saben el viernes de cuerda para jugar el sábado porque matan al arquero porque no va a tener ni cero piernas entonces hay que saber yo di una ponencia acá hace unos cuatro cinco meses atrás sobre la planificación ¿se acuerdan o no? todo como se planifica las imágenes tengo si ustedes no lo saben o si lo saben o si quieren preguntarme me mandan la pregunta por el whatsapp o por el instagram y yo les mando las hojas de planificación o lo que sea ¿para qué? para que lleven una secuencia que eso es lo más importante que la gente sepa que lo que ustedes van a hacer no es que ustedes llegan al entreno y ustedes le preguntan al preparador físico y al técnico profe ¿qué hacemos hoy? es algo ilógico no el domingo por la noche ustedes mandan la información al correo electrónico de lo que están haciendo de lo que van a hacer de lunes a sábado siguiente entonces ahí es donde hay un compromiso de verdad ¿ok? bueno ya les hablé ya les di un consejito me alegro mucho verlos a todos ya tomaron la foto la tomaron todos Walter por favor dame la cámara ya tomaron la foto todos los que están allí por favor Walter y Freddy denme en cámara para tomar la foto la última foto ya Fernando y oh Fernando Dios mío Fernando ya tiene la cámara vea bueno listo vamos a ¿quién más falta allí? eso ahí estamos todos ¿quién más puede tomar la foto? acércate Elio Elio acércate por favor acércate a la cámara un momentico vamos a tomar profesor Alfonso la tomó también sí ya y voy a tomar yo aquí otra discúlpeme vamos a hacer varias fotos porque de pronto se les borra el teléfono vamos aquí un momentico Peter por favor acércate Peter se fue Peter un momentico que Peter se fue de ahí Peter Seller Peter se quedó dormido yo creo bueno pero ahí está tómenla por favor ahora y bueno y me alegro mucho escucharlos me alegro mucho que cada día sigan creciendo ya saben realidades de partido vamos a hacer un trabajo mixto los que no han estado en las 32 ponencias anteriores o en las 28 anteriores si les parece hacemos hago un resumen en un en un fin de semana hago un resumen de todo empiezo por parte de lo que hemos visto o sea hacemos la ponencia hoy y al otro día hacemos un resumen para que refresque la memoria ¿les parece? sí y así tengan todo el conocimiento bueno me alegro mucho verlos y nos hablamos la próxima semana ahora yo subo esto a youtube y las imágenes se las voy a mandar por el grupo feliz noche y azúcar para esta amargura de Erwin y